Guantanamera, Guamira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morirme quiero Echar mis versos del alma Guantanamera, Guamira, Guantanamera Guantanamera, Guamira, Guantanamera Yo he visto el águila herida Volar al azul sereno Yo he visto el águila herida Volar al azul sereno La vida he visto el águila herida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!